Bienvenidos a Bel viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo Antes de comenzar con esto debo de recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche siempre tendrán un nuevo video Como ya es tradición esto aquí en el canal les traigo el book tag de mitad de año Para quien no lo sepa este book tag tiene mucho tiempo y se hace justamente a la mitad del año para ver cómo va uno con sus lecturas Es decir para saber cuál ha sido la mejor, la peor, nuevos personajes, nuevo autor favorito, etc, etc Antes de ir ya al book tag como tal debo de decirles que junté consignas de diferentes book tags de mitad de año que vi Dando un total de 14 pero quiero aumentar una más debido a cierto personaje Ya cuando estemos en esa consigna les diré cuál es Creo que estas ya son todas las aclaraciones así que ya habiendo dicho todo esto vamos a comenzar Iniciamos con mejor libro que he leído en esta primera mitad del año En representación de los 8 tomos que componen esta novela les presento al primer volumen de Heaven Official's Blessing, Jiang Wan Shifu o La Bendición Oficial del Cielo de la autora Mo Shantong Shu De una vez les advierto que varias consignas van a estar contestadas con esta respuesta o variantes de esta Digo que esta es en representación de toda la novela ya que en realidad como es tan larga la dividieron en varios tomos pero se trata de una sola Desde ahorita estoy casi 100% segura de que esta va a ser mi novela favorita de este año Porque digamos que me causó muchas emociones es decir reí, lloré, me enojé Literalmente fue una montaña rusa de emociones Y gracias a todo eso la disfruté muchísimo, no saben se me fue como agua la historia a pesar de que eran 8 volúmenes Me le eché en menos de 2 meses y sigo muy sorprendida por esto Pero solamente si ustedes la leyeran me comprendería En segundo lugar tenemos la mejor secuela que has leído en esta primera mitad del año Para esto debo de decir que el libro Serpentine que es el número 26 dentro de la saga de Anita Blake Fue mi favorito dentro de esta primera mitad del año Ya que esta continuación me dejó con muchas emociones Porque volvieron varios personajes que habían estado desaparecidos en las anteriores novelas Pero sobre todo hay uno que la verdad da mucho miedo y volvió a aparecer Y yo estaba así de no sé qué va a ser este personaje Ya que es un psicópata literalmente Y con respecto a Anita no se sabe si la va a terminar ayudando o le va a hacer algo Debido a su regreso también estoy muy entusiasmada por leerme el siguiente libro Que yo espero leérmelo en esta segunda mitad del año En tercer lugar tenemos una publicación que haya salido en este primer semestre del año Y que te mueras de ganas por leer Disculpen que haga la toma así para responder esta consigna Pero cambié mi respuesta acerca de esta Y bueno el libro que salió esta primera mitad del año Y que estoy esperando muy ansiosamente para leer Se trata de este que es la tercera parte de Ciudad Media Luna de Sarah J. Maas Casa de Flama y Sombra No saben que entusiasmada estoy con esto Porque el final del anterior libro estuvo buenísimo Quiero saber cómo va a afectar esto a lo que ha creado Sarah J. Maas En la número 4 tenemos lanzamiento más esperado de este segundo semestre del año Creo que solo hay un lanzamiento como tal que yo estoy esperando Y es el manga de Tianwan Shifu Es decir de la bendición oficial del cielo Ya que la editorial Planeta de Libros dijo que había adquirido los derechos de este manga Pero este anuncio fue por parte de Planeta de Libros allá en España Y la cuestión es que lo traigan aquí a Planeta de Libros en México Yo espero que sí lo hagan Y siendo sincera no sé en cuánto vaya a estar el precio Porque hasta donde yo tengo entendido este manga es a color Por lo que obviamente el precio va a ser un poquito más elevado que un manga o manga normal Y la única otra información que tengo acerca de esto es que su lanzamiento es en septiembre Pero les digo que no hay información de si lo van a traer aquí a México Ahora vamos con la quinta que es la mayor decepción que has tenido en este primer semestre Quiero enseñarles este librito que se llama La niña que se bebió la luna de Kelly Barnhill Como pueden ver la portada está súper bonita Y a mí me llamó mucho la atención sobre todo por su sinopsis Pero la cuestión es que este fue un libro que se llevó al mucho del deshonor Y sí me decepcionó bastante la historia porque yo esperaba más Creo que tenía muy altas expectativas Y aquí la cuestión fue que en el libro yo sentía que no pasaba nada Y ustedes saben que a mí esa clase de libros me aburren muchísimo Y normalmente van a tener una muy mala calificación conmigo Creo que en sí este ha sido el único libro que me ha decepcionado Aunque he tenido otros con bajas calificaciones Es decir de 2.5 y 2 estrellitas Pero con esos no tenía expectativas como en este Por eso digo que este sí fue una decepción para mí En la sexta tenemos libro que más me haya sorprendido Aquí voy a mencionarles a tres libros El primero de ellos es uno de ciencia ficción Y se llama Gel Azul de Bev Como es un libro muy cortito La verdad es que yo no esperaba que me gustara tanto Y sí me sorprendió que me gustara así Tanto que le di sus cinco estrellitas Me gustó mucho la temática que se manejó en este libro Y por eso está aquí Otro que les quiero mencionar es un nuevo policiaco thriller Este se trata de Motivo de ruptura de Harlan Coven También les mencioné que fue de cinco estrellitas Y tampoco esperaba nada de este libro Pero me fascinó tanto que voy a empezar a buscar los libros Si no los encuentro en físico sí me los voy a comprar en digital Porque me gustó muchísimo el personaje Y también cómo se desarrolla la trama Aunque cierran lo que es la temática de este libro Me interesa saber cómo va a ir creciendo el personaje En los siguientes libros Y sobre todo cómo va a ir resolviendo Cada uno de los misterios que se le presenten Hay un tercer libro que les quiero mencionar Y este se trata de Fleur Ahorita no me acuerdo del nombre de la autora Este libro no tiene las cinco estrellitas Sino 4.5 Ya que la primera mitad del libro Yo estaba un poquito aburrida por la temática Pero la segunda mitad me sorprendió mucho Ya que tuvo demasiados giros de tuerca Sobre todo el último Era algo que yo no me veía venir De los otros más o menos sospechaba algo extraño Pero el último que es el más importante A mí me sorprendió mucho Me voló la cabeza Y por eso decidí ponerlo dentro de esta consigna En la séptima vamos con Nuevo autor favorito Nada más les voy a mencionar dos autores Que tienen que ver con la anterior respuesta Y uno es Beth El otro se trata de Harlan Coven Estos dos autores ya me convencieron Totalmente de seguirlos Y que me gustó mucho cómo escribe En la ocho tenemos nuevo personaje favorito Aquí les voy a mencionar al protagonista del clásico Que me leí este año Y se trata de Edmundo Dantes Del Conde de Montecristo A mí me gustó muchísimo este personaje Por todo su ingenio para vengarse De quienes le hicieron daño Y también la manera en cómo iba recompensando A las personas que lo ayudaron O lo apoyaron a pesar de todo lo que les pasaba También me gustó muchísimo su crecimiento A lo largo de la historia Y yo creo que se va a convertir En uno de mis personajes entrañables Y obviamente este clásico Ya se encuentra entre mis favoritos En la nueve tenemos Nuevo crush literario Les dije que les iba a traer algunas respuestas Con la bendición oficial del cielo En este caso mi nuevo crush Se trata de Hua Chang Es este personaje que ven aquí Y la verdad es que es un personaje Que me fascinó en las ocho novelas Ocho libros Ustedes no saben la cantidad de cosas Que hace este personaje Que a mí me derritieron el corazón En algunas de estas él hacía maldades Pero ahí yo lo apoyaba totalmente Y hasta decía que debería haber sido más cruel Ella se ganó el título de crush Novio literario Josbando Porque es un hombre que resuelve Pero al mismo tiempo sabe valorar A las personas que están a su alrededor Ahora vamos con la consigna Que se me ocurrió Y es mejor villano Para esto otra vez Tengo que sacar este libro Pero ahí se los voy a dejar Dentro de esta novela Hay un villano Del que tenemos atisbos Desde este primer volumen Claro todavía no lo mencionan como tal En estos momentos No me acuerdo de su nombre en español Pero en inglés Era white no face Se traduciría algo así como Blanco sin cara Creo que era la calamidad blanca Algo así La cuestión con este villano Es que sí me dejó un poquito traumada Porque las cuestiones fuertes con él Son psicológicas Y no tanto algo físico Aunque sí hay algo de eso Pero debo de decir Que qué buena construcción de villano Por eso quise poner esta categoría Para mencionar a este personaje Luego tenemos Libro que te haya hecho llorar Para esto he de mencionar Dos libros de la bendición oficial del cielo Disculpenme que mencioné tanto esto Pero es que me dejó con muchas emociones Esta novela Y estos se tratan del tomo 6 Y del tomo 8 En el tomo 6 Debo de decirles Que en la segunda mitad Fue cuando yo me puse a llorar Por todo lo que pasó En la primera mitad Yo estaba gritando de felicidad Pero la segunda parte Destrozó mi corazoncito demasiado Y en el tomo 8 Hubo una escena En que a mí se me salieron Las lágrimas Aunque ya sabía Qué iba a pasar ahí Y cómo iba a terminar todo Pero no pude evitarlo Me dio mucha emoción Muchísima tristeza Es que les digo No puedo dejar de mencionar A estos libros Porque te hacen reír Te hacen llorar Hacen que te enojes Te causan muchísimas emociones Seguimos con Libro que te hizo feliz Aquí va a ser Una novela gráfica La cual se trata De el quinto tomo De Heartstopper Ustedes ya saben Que estas novelas gráficas Llenan mi corazoncito De alegría Ya que es inevitable Al ver esta Linda relación Que tienen Nick y Charlie Y estoy muy ansiosa Porque salga El sexto tomo Para saber Cómo va a continuar Su historia Vamos con Mejor adaptación Y discúlpenme Que tenga que mencionarlo Otra vez Pero aquí Voy a decir Que la bendición Oficial del cielo Ya que existe Su versión Dongwa Es la animación china Esta está conformada Hasta el momento Por dos temporadas Y las dos Me fascinaron Ya que están Muy bien adaptadas Tiene un poquito De censura Pero aún así Siento que lo adaptaron Muy bien Y que se atrevieron A hacer muchas cosas En la penúltima Tenemos Libro más bonito Que has comprado En el año Aquí les voy a poner Las imágenes Porque la verdad Ya me cansé De estar sacando De aquí Los libros Para esto Les voy a mencionar Tres libros Los cuales se tratan De las primeras partes De Moda Usushi La bendición oficial Del cielo Y también El sistema De autosalvación Del villano Escoria Este sí se los puedo Enseñar Ya que estaba Aquí a la mano Y vean Todas son versiones En pasta dura Tienen lo que son Estas cubiertas Las cuales Obviamente Se pueden quitar Y tienen Esta contraportada O cubierta reversible Ya que se podría Poner al revés En el libro Como pueden ver Es una preciosidad Y ya sin la cubierta Así es como se ve Vean A mí me encantó Esto La manera en como Lo hicieron Me gustó muchísimo Bueno Esto es igual Que el libro En inglés El arte Este arte Es igual Que el de inglés Pero Este sí Es diferente Otra cosa Que me gustó Muchísimo De estos libritos Es que venían Con regalitos Es decir Con unas cosas extras Como pegatinas Posabasos Unos posters Creo que Este trae Un rompecabezas Y les digo A mí me gustó Muchísimo Que lo sacaran Así La verdad Es que yo Los estoy Consiguiendo Para coleccionarlos Porque ya ven Que me volví Muy fan De Motion Tom Shoe Y decidí Coleccionar Lo que sacaran De ella Ya la última Se trata de Libro que necesitas Leer Antes de que Se termine El año Esto es fácil Ya que quiero Completar el TBR Que les mencioné A principios de año Para completarlo Ahorita me faltan Cuatro libros No sé si cuando salga Este video Ya me haya leído Alguno Uno de ellos Es la corte reluciente De Richelle Mead El corazón De una condesa De Elizabeth Bowman Partitura De Ana Casanovas Y los pardillán De Miguel Sébaco Aparte de eso En mis propósitos También había dicho Que quería escuchar El audiodrama De Moda Osushi Cosa que no he empezado Y yo creo que Aquí también Quiero poner Que quiero leerme Lo que es El manga De Tiangwen Shifu Es decir De la bendición oficial Del cielo Y si creo que Esos serían En si los que Me quiero leer Como tal Para esta segunda Mita del año Yo espero lograrlo El que se me hace Más difícil Que lo llegue a hacer Es el audiodrama De Moda Osushi Si no lo logro Pues ya lo pasaré Para el siguiente año Pero creo que En si con esto Del TBR Realmente voy muy bien Igual que con mis propósitos Con esto finalizamos El video Yo espero que les haya gustado Como pueden ver Esta ya es una tradición En el canal Y cualquiera Que quiera realizar Este book tag Es bienvenido Está nominadísimo Si les gustó Este video Les agradecería mucho Que lo compartieran Que le dieran un like Que me pusieran Algún comentario Puedan responderme Cualquiera de estas consignas Y decirme Cómo les ha ido En esta primera mitad Del año Con sus lecturas Igualmente les agradezco Si se suscriben Al canal Si le dan A la campanita Donde dice todos Y también les voy a dejar Aquí mis redes sociales Ya no me queda Nada más que decirles Que muchas gracias Adiós